Aproximadamente 2.000 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, tienen problemas visuales. Y esto se está agravando debido al uso excesivo de pantallas azules, teléfonos, computadores, iPads. Pero también, a la par, van surgiendo nuevas tecnologías para corregirlo. Es decir, hemos pasado de los típicos anteojos a los lentes de contacto, luego los lentes de contacto blandos. Y hoy en día, lo más eficiente para solucionar este problema es la cirugía, que puede corregir tanto la miopía como el astigmatismo. Y también la presbicia, es decir, la gente que ve mal de cerca. Vamos a ver los detalles de estas operaciones y cuáles son los resultados. Nicole Kidman es una actriz y productora que ha recibido numerosos galardones. La estrella de 57 años ganó su primer Oscar en 2003 por interpretar a Virginia Woolf en Las Horas. También fue nombrada dentro de las 100 personas más influyentes del mundo por The New York Times. Pero lo que muchos no saben de ella es que para el cuidado de sus ojos azules tan característicos, tuvo que someterse a una cirugía refractiva para mejorar su visión y dejar de usar lentes. La cirugía refractiva es un procedimiento en base al láser en la cual nosotros podemos modificar la curvatura de la córnea para que el paciente tenga una muy buena visión. Puede corregir los defectos refractivos, como por ejemplo, miopía, hipermetropía, astigmatismo, es decir, las personas que usan lentecitos. La cirugía refractiva es un procedimiento que se hace con anestesia local, es decir, con gotas. La cirugía en sí demora por cada ojito entre 5 a 6 minutos. El paciente se opera en base al láser y ese mismo día sale de alta media. El doctor Israel Esquen, médico oftalmólogo de la clínica Más Visión, nos explica que para someterse a esta intervención existe un rango de edad que va a partir de los 18 años hasta un máximo de 45, ya que a partir de esa edad pueden aparecer otras condiciones médicas. La cirugía refractiva tiene algunos parámetros para nosotros poder saber si el paciente es apto para una cirugía. Es pasar una consulta médica integral para poder verificar que el ojito no tenga ningún problema, como catarata, como glaucoma o como ojo perezoso. Es decir, su estado corneal tiene que estar en un perfecto estado. Para eso necesitamos tres cosas importantes. Una medida actualizada, una medida con el ojo dilatado y una topografía corneal. Si el paciente cumple estos tres parámetros, la persona es apta para una cirugía. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2050, casi la mitad de la población será miope. Los expertos señalan que el exceso de pantallas azules y la escasa actividad al aire libre favorecen la expansión de este defecto óptico que, si no se corrige, aumenta el riesgo de ceguera. Sin embargo, en Perú ya se cuenta con tecnología de punta para realizar cirugía refractiva en menos de 15 minutos. Acá en la clínica de ojos más visión tenemos los equipos de alta tecnología para que el diagnóstico sea preciso. Tenemos un topógrafo americano, tenemos un equipo europeo para poder hacer este tipo de cirugías. Esta tecnología que nosotros utilizamos nos brinda bastante calidad en el tema de las cirugías y, sobre todo, precisión. Entonces, acá en la clínica de ojos más visión contamos con estos equipos que son muy recomendados a nivel mundial. Esta cirugía permite operar a los dos ojos en una sola sesión y lo recomendable es que se realice una sola vez en la vida. De la que se va a remodelar la córnea para mejorar la visión. Para que se haga una cirugía exitosa, los tres momentos son muy importantes. El preoperatorio. ¿Qué quiere decir eso? El preoperatorio, la persona ideal, una buena topografía, una muy buena evaluación. Es decir, la persona apta, candidata para esta cirugía. El operatorio. El operatorio tiene que ser una operación muy, muy precisa con buenos equipos. Y el tercer momento es el postoperatorio. Después de una cirugía refractiva, es importante en los primeros tres días evitar el uso de pantallas, dejar de hacer deporte por un periodo de 30 días y el correcto uso de las gotas oftálmicas que le vayan a indicar. La miopía se suele detectar en la infancia y puede ir aumentando hasta la edad adulta, alrededor de los 22 años. Es en esta fase de la vida donde el ojo todavía se está formando y hay más plasticidad para una intervención. Hola, mi nombre es Eduarda Gómez, tengo 22 años y desde que tengo 7 años uso lentes porque me diagnosticaron niopía. Me incomodaba mucho mirar y usar lentes porque a mí no me gustaba usar ese accesorio de los lentes. Además de que en esa etapa yo recibía muchísimo bullying y se burlaban de mí, como me llamaban cuatro. Hoy la historia de Eduarda es un caso más de éxito de la clínica Más Visión. Recuerde que su salud visual merece el mejor de los cuidados. Yo sí tuve un cambio porque yo no veía absolutamente nada, además de lo incómodo que es usar lentes. Ahora me siento súper bien conmigo misma, veo mucho mejor. Ya puedo ir a la playa sin lentes y eso me alegra muchísimo. Un cosa que les puedo dar es que si se quieren operar de una cirugía refractiva o en general de una cirugía de ojos, busquen a los especialistas que tengan este tipo de experiencia. Una clínica que tenga equipos de alta tecnología y sobre todo salas quirúricas modernas para que todo el resultado salga de muy buena manera.